Hola amigos, soy Wilka Toppings, presidenta de la Cámara de Empresarios Latinos de Houston. Los invito a que nos acompañe en el magno evento Expo Comercio Latino 2012. Este evento es un encuentro de negocios para empresarios y empresarias que desean promover su producto, su negocio, o que desean aprender a cómo ser empresarios. El evento será el jueves 20 de septiembre en el Westin Galería en Houston. Parte de este evento incluirá encuentros de negocios, exposiciones, seminarios educativos, un desayuno formal con la participación de la alcaldesa de Houston y el sheriff Adrián García. Acompáñenos el jueves 20 de septiembre en el Westin Galería, comenzando a las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para más información acude a nuestra página web www.empresarioslatinos.org. www.empresarioslatinos.org.